¡Hola a todos y todas! Hoy os traigo una receta muy especial. Vamos a hacer picos o rosquitos, como le llaméis habitualmente, en cada lugar. Para ello vamos a empezar poniendo 200 mililitros de agua templadita, no caliente, no fría, templadita, para que así, ahora que le pongamos un sobre de levadura de panadero, que son 7 gramos, como veis, sin gluten. Se lo ponemos y activamos la levadura. Y para que nuestra levadura empiece a comer, que es lo que tiene que hacer, pues le ponemos una cucharada. Veréis, tengo aquí mi juego de cucharitas. Cuchara grande, cuchara pequeña. Pues le ponemos una cucharada grande, la cuchara de la sopa, rasita, de azúcar. Y lo mojamos un poquito para que se integren. Y ahora lo vamos a dejar que nuestra levadura se active durante unos 15 minutos aproximadamente, ¿vale? Así que, recorrido este tiempo, volvemos con el resto de ingredientes. Bueno, pues como veis, aquí tenemos nuestra levadura, que ya ha empezado a fermentar. Nuestra levadura está súper viva, por eso hace estas costrillas así, que parecen espumita, y está comiendo. Entonces, ahora procedemos a añadir los demás ingredientes. Y vamos a poner. Para ello le voy a decir a mi máquina que empiece a amasar. Este tipo de masa también lo podéis hacer a mano, ¿vale? Todo lo que yo estoy haciendo aquí lo podéis hacer a mano, moviendo lo que es la masa, amasando con normalidad o con las varillas amasadoras de una amasadora de mano, ¿vale? Podéis utilizar cualquier tipo de electrodoméstico de ese tipo o, como os digo, hacer la mano. Yo voy a empezar añadiendo la harina de maíz tipo maicena. 200 gramos de harina de maíz tipo maicena. 100 gramos de harina de arroz. Y ahora voy a añadir 50 gramos de harina de yuca, en este caso, pero podéis añadir fécula de patata, o si no la encontráis, pues añadirle esos 50 gramos de harina de maíz también, o harina de garbanzos, o la harina que más os guste, ¿vale? Pero yo para hacer un cambio de textura, pues le he puesto, en este caso, harina de yuca, que es esta, que yo he encontrado por aquí en Líder, 100% Minute Free, harina de mandioca o de yuca, y ya os digo, esto es una promoción que ha tenido Líder de productos mexicanos y demás, y traía esta harina. La fécula de patata la compré en Carrefour o a través de internet, y en este caso he utilizado esta, y eso va a depender, pues, de la que encontréis en cada lugar, ¿vale? Que no encontráis ninguna, bueno, pues vale la harina de garbanzos, os vale, como decía, si no encontráis ninguna, pues le ponéis 50 gramos de harina de maíz y listo. Ahora le voy a poner el aceite, 50 mililitros de aceite. En este caso yo le he puesto harina, o sea, aceite de oliva virgen extra. Le voy a echar todo, y una cucharada pequeña, que vienen siendo como 5 gramos aproximadamente, de aceite. Bueno, vemos que nuestra masa se nos queda bastante seca, y habíamos añadido 200 mililitros de agua. Al utilizar la harina de yuca, pues nos está quedando más seca, de yuca o mandioca. Porque dependiendo de la harina que utilicemos, pues así va a absorber más agua o menos agua. Y entonces yo voy a proceder a echarle un poquito más. De poquito a poquito, hasta que obtengamos una textura, pues, bastante líquida, como suele ser habitual en este tipo de masa. Poquito a poquito, hasta que obtengamos la textura que nos gusta. Bueno, yo ya le he echado 50 mililitros de los 100 que había cogido, extras, y como veis pues va haciéndose la masa, una masa que es bastante líquida, muy poco compacta, pero que tiene que amasarse correctamente. Si no, no estarían las harinas integradas, y esto pues no sería una masa, serían grumitos de harina por todos los lados, ¿no? Entonces tenemos que dejar que se integre todo. Y esto lo tenemos que hacer con bastante paciencia. Echamos un poquito y vamos amasando. Vemos que nos falta un poquito. Se lo volvemos a añadir, y así, poquito a poco. ¿Por qué? Porque si se nos va a la mano, nos quedaría una masa demasiado líquida. Entonces tenemos que evitar que nos quede la masa demasiado líquida. Y por ello vamos amasando, poquito a poco, hasta obtener la textura que deseamos. Bueno, pues ya tendríamos nuestra masa. Como veis es una masa que todavía no está lo suficientemente compacta como para que la pudiéramos trabajar. No se nos pega en el recipiente, pero no está lo suficientemente compacta como tendría la harina, lo que nos daría, la textura que nos daría la harina de trigo que lleva gluten. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues le vamos a añadir 7 gramos de goma xantana. Que la tenemos aquí, despacito, para que no la liemos parda. Y amasamos. Y veréis el cambio de textura que se da rápidamente. Mira como se va combattendo. Como veis, la podemos tocar perfectamente. ¿Por qué no? Se nos queda prácticamente en las manos. Tendría una textura ya muy parecida a las masas con gluten. Porque esta la tendremos que trabajar en la mesa. Entonces tenemos que obtener una textura más parecida a las masas con gluten. Mirad como se hace la bolita. ¿Veis? Ya tenemos una bolita. Pues ya una vez que tenemos nuestra pelota hecha, como veis, es una masa bastante compacta, ahora la vamos a dejar que fermente. La vamos a dejar fermentar. Yo la voy a dejar como una hora aproximadamente. Y ya procederemos a hacer nuestros colines, piquitos, rosquitos, como queráis llamar. ¿Vale? Como le pongáis en cada sitio. Así que aquí los voy a dejar para que fermente y en una horita, horita y algo, la vuelva a coger y empezaremos a darle forma. Pues nada, nos vemos en un ratito. Bueno, pues he puesto la masa aquí, le he puesto un poco de harina por encima y un poco antes de poner nuestra masa para que no se nos pegue. Ya que nuestras masas pues son un poquito difíciles de manipular, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos vamos a ir haciendo nuestros rosquitos. Le vamos a dar la forma que más nos interese, que más nos guste a nosotros. Yo en este caso voy a hacerle la forma de los rosquitos camperos. Así que los piquitos es algo entretenido, artesanal, obviamente. Mira, como nos vaya saliendo tampoco no tienen por qué ser de exposición. Es algo hecho en casa, hecho mano. Y bueno, como veis tenemos que tener la harina siempre cerca, harina de arroz que estoy utilizando porque si no va a costar un poquito. Pero bueno, esto es como cuando hacemos croquetas, cuando hacemos cualquier otra cosa. Un poquito de paciencia y ya está. No hay más. ¿Vale? Así que os voy a dejar hasta que tenga la bandeja llena. Y así, pues, ya os lo voy enseñando. Y ya os digo cómo lo meto en el horno. Bueno, pues una vez que ya tenemos nuestra bandeja llena. Como veis no se pega porque se mueve. Vamos a pinchar esta de aquí tipo regañadita un poquito. Y para que no bufe y nos quede como si fuera una regañadita. Y nos vamos a ir al horno a ver qué tal. Yo lo he puesto a 180 grados, fuego arriba y abajo. Lo voy a meter, no los voy a perder de vista y cuando empiecen a dorar los saco y os los enseño. ¿Vale? Os recomendaría que hicierais lo mismo porque va en función del tipo de horno que tengáis. El hacer las formitas y demás, como nuestras masas son pegajositas, pues siempre nos lleva un poco más de tiempo. Pero bueno, con amor y paciencia se hace todo. Así que nada, os dejo los horneos y estoy con vosotros. Bueno, pues esta es la primera hornada. Todavía está un poco templadete. Como veis, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Este es más finillo, entonces ha quedado como una regaña. Mirad. Esto es una regaña de las de toda la vida. Piquitos. No sé si se prestan. Pero como veis, no sé si podéis apreciarlo. Pero están crujientes. Están buenísimos. Y a medida que se vayan enfriando más, porque todavía está un poco calentito, se endurecerán un poquito más y tendrán la textura de los rosquitos normales. Entonces, ahora os voy a seguir enseñando la otra hornada. Y vais a ver, mientras que esto se enfría un poquito, para que veáis que se van endureciendo por fuera, pero por dentro están bien. Queda una textura deliciosa. Así que voy a por la otra. Bueno, pues aquí tenemos la segunda hornada también, que tenemos estos panecillos de queso, estos panecillos con semillas. Incluso hemos hecho algún que otro larguito, más gordito, más tipo colín. Los redonditos, estos así, tipo lacito. Hemos hecho el campero. La pulguita, el palito, en fin. Ya la forma es a vuestro criterio. Pero esto para acompañar un platito de chacina. No la tengo en esta ocasión de la mejor, pero bueno. Da un apañito. Como veis, palitos. Y si podéis escuchar, a medida que se va enfriando, van cogiendo más cuerpo y cogen la forma de lo que serían los rosquitos de toda la vida, lo que son los colines. Bueno, pues no me extiendo más. Espero que esta receta os haya gustado. Sé que es un poco laboriosa, pero bueno, con paciencia y con cariño lo conseguimos todo. Una forma de comer picos, que por ejemplo una bolsita de algo así en el súper, que trae a lo mejor 200 gramos, pues nos viene saliendo 3 euros y pico. 3 euros depende de la marca donde lo compremos, 2 euros largos, en fin. Son productos bastante caros y así, pues como veis, nos saldrían bastante económicos. Espero que os haya gustado esta receta, que le deis al like si os ha gustado, que compartáis con vuestros amigos y familiares. Y que si no estáis suscritos a nuestro canal, os suscribáis para recibir las próximas recetas. Y os dejo que me voy a comer este platito, que está buenísimo. Un abrazo a todos, muchas gracias a los nuevos seguidores y a los que ya estáis, que seguís confiando en este canal. Un besote y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Mira, quería compartir esto con vosotros. A ver si se escucha el sonido. Es un trocito de la regaña y está súper crujiente y está buenísima, de verdad. Probadlo, que no os vais a arrepentir.